un nuevo asalto se está planeando en van ecuador funcionarios de van ecuador como mauricio salem y su lugarteniente pablo carrillo a pocas horas de irse quieren embolsarse su último atraco como es posible que en el 2020 se contrató servicios de ciberseguridad por 420 mil dólares por tres años y ahora buscan renovar en un solo año más de contrato del mismo producto y sin equipos por el valor de cuatrocientos cincuenta y seis mil dólares es decir que contratan con un sobreprecio de tres veces más al valor y no incluyen los equipos significando un robo descarado antes que se acabe el gobierno de lazo estas euros funcionarios junto al gerente de tics javier cali ahora buscan formar parte del gobierno de daniel noboa para seguir haciendo de las suyas con contratos millonarios y la compra de un troll center para defender su pésima y corrupta gestión pero que más sucede en van ecuador estos directivos de van ecuador están involucrados en el caso del gran padrino y león de troya su función es repartir puestos a los amigos de rubén cherres señora fiscal diana salazar y la contraloría deben urgente investigar y meter presos estos pillos de cuello blanco en nuestras próximas entregas revelaremos los contratos de seguros publicidad cajeros automáticos y entre otra más negociados de estos funcionarios corruptos en van ecuador